Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Entra el zona de peligro. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Buena pelota por afuera. Armand tiene compañía. Brillante esparadón. La pelota que abandona el campo. Y hay tiro de esquina. Lleva el corte. Se escapa la pelota. Ha estado enorme el arquero. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. El córner que llega Lari. Llegó el cabezazo. Muy buena la atajada. Aquí puede haber una oportunidad. Duche. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Gran centro. Buen rechazo del arquero. Gol. Cuando el equipo ya tenía en la mano el ascenso matemático. Un gol del rival igual a todo. De todos modos, aún quedan encuentros por jugarse. Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. Han logrado aprovechar muy bien el rebote. Ahora la defensa. Mamita querida. ¿Qué pasó? Se durmieron. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Se acerca zona de ataque. Hermosa asistencia y peligro. De Rossi. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Se ha quedado con la pelota. Si no fuera por el arquero, el resultado sería diferente. Lukaku. Todo pelota en la barrida. Morales. Ahí está. La recibió sin marca. Buena intervención del arquero. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. Era falta, pero el árbitro lo deja seguir. Fenomenal. Marito es impresionante, ¿no? La verdad es que esperábamos un partido distinto al que estamos... ¡Esto es para ganarlo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Es un gol importantísimo que les garantiza el ascenso matemático a falta de una fecha. Veamos si lo consiguen. A ver si aguantan el final del partido. Así está en la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Se acerca y crea peligro. Siga jugando, dice el árbitro. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Tsunami de... ¡John! ¡Uh, increíble Mario! Y estaba gritándolo. No lo podemos creer. Ni nosotros, ni el público. Derossi. Ya ha terminado el peligro. Se anima y le va a dar. Buscará hacer daño con este tiro libre. ¡Se viene la empata! ¡Casi marito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? La dejó pasar. Habrá que esperar la próxima. Y el traslado que queda en un rival. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡John! Valor interceptado. No han completado la jugada. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El árbitro señala un tiro de esquina. Quedan tres fechas por jugarse. Pero un triunfo hoy le daría muchísima tranquilidad a este equipo de cara a los últimos partidos. El árbitro señala un tiro de esquina. ¡Casi marito! ¡Casi marito! ¡Casi marito! ¡Casi marito! ¡Buen rechazo del arquero! ¡Quedan ocho minutos por jugarse! ¡Y ha caído un peluche al arquero! ¡Casi marito! ¡Intentando abrir el campo! ¡Otra pelota bien dada un compañero! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Ahí está! ¡Lo encontraron! ¡Se viene el gol! ¡Atentos! ¡Muy bien en el fondo! ¡Era una ocasión importante! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Duché! ¡Todo pelota en la barrida! ¡Esto muchachos andan regalones hoy! ¡Solo dos minutitos le quedan al partido! ¡Hernández! ¡Tres minutos más le está asomando el árbitro! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Morales! ¡Morales! ¡Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota! ¡Hernández! ¡Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso! ¡El equipo está tan mentalizado en el campeonato que los jugadores saltan al campo y no le han prestado mucha atención a los festejos de la tribuna por este ascenso! ¡Gol! ¡Esto! ¡!" ¡Estoy en при start » ¡Gol! 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 ¡Gol!